Nada de hablar, lleva un momento de actuar Juntos podemos cambiar el rumbo Nada de hablar, lleva un momento de actuar Con artes puedes cambiar el mundo Buscamos diversas formas de satisfacer el alma Entre un mundo en desespero, la música es nuestra calma La guerra no es con odio, ni con bomba, ni con arma La guerra es entre bombos, bajos, cajas y guitarras Con pines, por el respeto que se gana no es fama Antes que artistas, calidad humana Energía, en armonía, fluye en esta melodía Esta música es mi vida Basta ya, de la guerra en nuestros días Basta ya, de la engaño y la mentira Basta ya, de traición y hipocresía Basta ya, ya no somos mercancía Basta ya, de la guerra en nuestros días Basta ya, de la engaño y la mentira Basta ya, de traición y hipocresía Basta ya, ya no somos mercancía Basta ya, de la engaño y la mentira En este duro camino, donde siento los latinos De un corazón valiente Llenos de pasión y respeto hacia la gente No seamos inconscientes, todos somos diferentes Respeto, amor, unión, hermandad Igualdad para mi gente, da todo y más de presente Basta ya, de la guerra en nuestros días Basta ya, de la engaño y la mentira Basta ya, de traición y hipocresía Basta ya, ya no somos mercancía Basta ya, de la guerra en nuestros días Basta ya, de la engaño y la mentira Basta ya, de traición y hipocresía Basta ya, ya no somos mercancía Basta ya, basta ya Basta ya Basta ya Basta ya, ya no somos mercancías Basta ya, ya no somos mercancías Basta ya, ya no somos mercancías Basta ya, ya no somos mercancías